De la calle para el micrófono, la máquina de cotorra lo hace en vivo, primer freestyle 2024, directamente desde Crow Studios, máquina de cotorra. El blaze, el bantro y el bro, chichi, 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 yo cretino, yo vivo en la ciudad y tú eres campesino, tú haces rap de calamina, yo hago rap de platino, yo a ti te mato, como un vicioso mata un fino, yo soy de caoba, loco, tú eres de vino, yo siempre soy tranquilo y si me quillo desafino, en el rayo soy el huevo que en tu culo se vino, en el rayo soy el de apana, tú eres quirino, en el rap tú eres la víctima, yo soy quien te asesino y cuando yo empezo a rimar a pana, yo no termino, mi ídolo eres el lápiz, el tuyo Héctor el bambino, yo siempre ando ranqueado, loco, en el carro de Nino, rumbeando todos los días, hoteles y casinos, con los ojos apagados como si fuéramos chinos, porque somos saiyajines, estamos en desafina, así que ponte los patines, que rompiste fue que vine, plomo pa'l copine, andamos en todos lados y te salimos hasta en el cine, nos tiramos a la república y nos robamos los ruines, chichi, chichi, yo cape Aldo, que estamos like wow, esta noche nos sintamos all the bitches and hoes, ponte el go, que traemos let's know, consiente el blaze, el pantro y el crow, titua, ya, you know how we do, no cogemos esa, la máquina de cotorra, después de un tiempo sin rapear en una cabina, lo hace totalmente en vivo, de la calle para el micrófono directamente desde Crowe Studio, estamos ready Crowe, yo tengo otro instrumental aquí, que yo creo que tú me lo rompas, pero no en 24, en 25 mil pedazos, ¿estamos ready? I'm a real OG, yo, esto es pa' la gente, B.I.B., very important. Yo me tiro pa'l party, betido dead hearty, en mi maquinón, bebiéndome un hit nari, siempre yo ando con Ocali, con un perfume duro de Roberto Cavalli, fronteando con mi flow que le dicen Perry Ellie, marca registrada, y 500 en efectivo, tal palomo de la entrada, con uno lente oscuro, que sean de marca Prada, pa' ni saludar a la gente que no me agrada, yo ando con mi mujerón, diesel mi pantalón, corre a con diamante y caldera Louis Vuitton, las mujeres se me pegan, me dicen cuchi cuchi, me gusta tu borrito y tu tenis Gucci, cuando me da la gana, saludo a todos los pana, con unos espejuelos, dos en Gabbana, si hablamos de frontear, a mí nadie me gana, que no puede ninguno con el hijo de Doña Ana, mucho me critican, porque se de moda, se están sofocando, bebanse una soda, no me hablen de marca, porque la tengo toda, y le guarda su titua, a tu el que me joda, mucho, mucho me critican, porque se de moda, se están sofocando, coño, bebanse una soda, que no me hablen de marca, que yo la tengo toda, y le guarda su titua, a tu el que me joda, siempre yo ando con el cromo, o si no con el Dani, tripeando mi mundo, con mi Giorgio Armani, y un perfume duro, Paco Rabanne, yo siempre me deleito, mirando a mi mujer, con una pinta toa, y su reloj cartiel, zapatilla fina, y fragancia Chanel, mami chula, dame un call, que si tú estás bregando, te me tiro con un gol, que tú eres fashion girl, muchacha, grave rol, porque en esta vaina, yo soy el mejor, a propósito, te gusta mi gelote, y mi perfume, que le call, que me importa mi compay, lo que usted haga, si yo tengo el cash, coño, yo tengo el swaga, tú no tienes nada, ratón, tú eres una plaga, y si saco el pitolón, en el pantalón, te caga, hey, ¿por qué te enojas? Porque por donde paso, me tiran alfombras rojas, tú no estás de nada, tú estás en la cuerda floja, y si tu mujer me ve, enseguida moja, 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 mano arriba, coña, así dice, Muchos me critican, porque sé de moda, se están sofocando, beban una soda, no me hablen de marca, porque la tengo toda, y le voy a dar su titula, a tú el que me joda, directamente desde Crowe Studios, la nueva nave con más de 60 mil departamentos, de la calle para el micrófono, primer freestyle del año 2024, la máquina de cotorra, Ahora máquina, yo tengo aquí de nuevo la pista de capea, el Dow, ustedes me excusan, el público televidente, la audiencia, pero yo soy fanático de los capeos, y yo creo que el Crowe me haga el segundo capeo, el Dow que marcó historia, ¿Estamos listos? Ya, otra vez, de nuevo aquí 2014, ya, from the beginning, y dice así, ya, ya, con el mismo coro de todo, ya, Café al Dow, que estamos like, wow, esta noche nos robamos, par de bitches and hoes, Ponte el cow, que bajamos con yo, la vaina directa desde el calle, café al Dow, que estamos like, wow, Yo, tenemos la vaina, que a ti te envenena, fabrico el HEPA, que te corre por las venas, Suba su bandera y de la envuelta a su cadena, nosotros no estamos mal, coño, coño, ya le mentí, analiza, Que casi soy millonario y todavía no tengo visa, por eso yo no tengo prisa, Críticos no me dan risa, porque cuando entre pa' allá voy a tener par de millones, Ten los bancos que hay en Suiza, en este disco están sonando los que están en la palestra, Y si usted no sale aquí es porque usted no tiene letra, fíjese, saque su metra, Que mis penas no empleme y que el par en tu culo, esto no se ve todos los días, A mí no me hable porquería, papeletas de tres mil van a tener la foto mía, ya, Cójalo suave, tengo un flujo de cotor y no se me cierra la llave, Yo suelo en Santo Domingo y hasta Vinatel lo sabe, titúa. Esto está quedando demasiado duro, esto está quedando demasiado duro, el mudo en la casa, que lo que es, invitamos a todo el público televidente a que se suscriba en este canal, le dé like, comparta, mándole en los grupos de WhatsApp, los raperos, los nuevos talentos, que también lo vamos a tener pendiente, directamente desde Crowe Studio. Yo tengo un instrumental aquí de una canción que yo creo que, de las últimas canciones de vivencia, esa es una de las favoritas mías, se titula La Calle, y yo quiero que el Toxicrow me lo haga totalmente en vivo. Vamos así. Yeah, uh, uh, yeah, uh, 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 uh. Yeah. Cogí piletrotes, pasé mi centro, me hizo la calle un mango, un lingote, ando con la tabla en la cintura pa' que se note, repiten los rangos que hay que ir con toda la polota. Dice, yo, no me dieron las cones ni me dieron, oye, ¿cómo que dice? No me dieron la cones ni me dieron la gente pa' ser traficante Pero me dieron la vida y también el talento para ser cantante No me dieron apellido tampoco a la altura de gente importante Pero me dieron el deseo y la superación de yo estar pa'lante A mí no me dieron herencia tampoco un salario Pero me dieron la paciencia y la inteligencia pa' ser millonario No me dieron droga no me dieron Cogí pilo de trote, pasé mi centro y me hizo la calle y mangué un lingote Ando con la tabla en la cintura pa' que se note Repeten los rangos que hay que ir con toro por lotes Así que no te aloque Estamos improvisando Señores, primera sesión de la calle pa'l micrófono 2024 Directamente de Crow Studio Pero hay otro verso de Capel Doe Producción allá detrás de cámara que está activo La production Hay otro verso de Capel Doe que yo creo que no se puede quedar Yo creo que no se puede quedar Vamos a ver cómo es que dice Otra vez de nuevo aquí Esto es en el 2014 Luego fue Este es lo último A tu coro baby Que nosotros volamos como misiles Y en diamantes tengo miles Y el billete me sobra pa' repartir Porque no se me acaba Mi cuarto no tiene fin Una cuarenta en los bolsillos de mis pantalones Antes usaba una cartera Y ahora uso un maletín Ahora me rozó con Bill Gates Y mi pana Carlos Lee Yo soy la pauta Activo mi lapicero Exploto gente por causa Agarro el rol Un feeling del tamaño De una flauta Y exploto Yo Fucking astronauta Ponte mute fariseo Activo mi GPS Y enseguida Terratreo Bajo en orden de cateo Y en la boca Que me mea Y tu a Y tu a Y tu a Y tu a Que me mea Que estamos light Esta noche nos singamos All the bitches and hoes Ponte el go Que bajamos con to La vaina directa Desde el callejón Yo cafeo Que estamos light Esta noche nos singamos All the bitches and hoes Ponte el go Que bajamos con to La vaina directa Desde el callejón Directamente desde Crow Studio Esto esta quedando Esto esta quedando Demasiado duro Pero hay un tema Que producción me lo pidió Y se titula Ultimatum Lo dejamos de último Porque se lo dedicamos A esa vieja escuela Que creció En los tiempos Donde tosicrow Si andaba rompiendo La calle a nivel de rap No existía denbow No existía el trap Era el rap ¿Me entiendes? Y el rap de esto Y esto dice así Tóxico Y que es lo que Mi hermanito Mueve conciente Habla mierda Habla mierda Habla mierda Coño Ya 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 Dame audio Te fue el audio aquí Ya Ya Ahí Diablo loco Tú si eres bravo Quieres hacer lo que yo hice Y dice que yo te alabo En el rato Estás haciendo Todos los chistes Que hizo el chavo Palomito Tú dices que va pa' Busa Y pa' allá vamos todito Y el que nunca ha visto Cuarto Se llama ya con chelito Tú haces rap Para los tigres Y también pa' los Y tiene los ojos verdes De tanta hierba Que a ti te filman autógrafo Y a mí me dan besito Deja el tow Si saliste en un video Capé el tow Y si te compran un carro Dale gracias al Toxicrow Estás putrado con ser rico Cuentas con lo que no es tuyo Yo si cuento con lo mío Soy un pobre con orgullo Y tengo cotorra pa' ti Y pa' los lambones tuyos Tú pareces pelotero Siempre tú andas con un bate Y tu tarjeta de crédito No es pa' cual Yo pa' date Mejor deja tu cotice Que el que tiene No lo dice Y el que dice Nunca hace Te haces hoy asesoría Llámame pa' date clase No me llames a mi teléfono Que no vamos a hacer las bases En el rato soy un maniático Y en el concerto de Alcángel Yo te puse de fanático Yo te pongo tras la reja Mi cotorra son más dulce Que la misma miel de abeja Loco ya tú te has rugado Como el culo de una vieja Y pa' poder con nosotros Tú bien que busca refuerzo Y graba con enciseja Mira cuero No me hable de traicionero Que a ti te quieren matar Está lo mismo los mineros Loco polmo Echate un brazo Pa' cogerlo de llavero Esto es estilo callejero Y los demás Desapa al basurero Yo explotó pocina baby Tú se lo mamaste a baby Pa' comprarte un onda calle Calle Ven palomo grita calle Que esto no es atento a mí Pero te doy pa' que calle Digo calle Y es mejor que tú te calles Que en esto soy obra pública Soy yo quien hace la calle Digo calle Calle Ven palomo grita calle Que esto no es atento a mí Pero te doy pa' que calle Digo calle Calle Y es mejor que tú te calles Y te enseño mi contrato Pa' que vuelva y te demalle Oye te cato Ya tu manga Te tu fuete Yo lo tengo de hace rato Si te pasa te lo quito Y con el mismo te mato Te hacen falta los dos granos Yo te lo vendo Vendo barato Ay mi madre Esto está quedando demasiado duro Yo me estoy teletransportando A los dos mil A los dos mil Yo lo estoy dando pa' atrás No, pero que no Tóxico Hasta cogí el micrófono Pa' hacerte la doble bomba Y me teletransporté Digo Bárbaro Directamente desde Crowe Studios Nueva plataforma Nuevo talento Altista pegado Y gente que quieran emprender Crowe Studios Esto se llama De la calle Para el mic Suscríbete Dale like Comenta y comparte Cerramos con un tema Yo no voy a decir cuál Yo se lo voy a poner a ella Tozzy Crowe la máquina de cotor A ella le gusta cuando me la robó Ella fue la que dijo que su marido es un palomo Y yo que no ronco Me la llevé Me la robé ¿Cómo que dice? Esa es mala Yo la más Ya me dañaste mi mente sana Te quiero volver a ver mañana Si se pasa de palomo Yo lo exploto a él y a todos sus pana Ya me enganché la cubana No le pare que son rana Tú eres la reina Hoy te ni manda Yo soy tu Tony Montana Así es que me gusta Cuando te pone put En lo que yo te estoy majando duro Tú la gritas fumando Tú eres la mala Que a mí me gusta Me gusta Se va conmigo Y no se asusta Porque se come Entera la puta Yeah Tú eres la mala Tú eres mi puta Oh, oh, oh Tú eres la mala Que a mí me gusta Dice Se va conmigo Y no se asusta Yeah Oye como que dice Yeah Ajá Yeah Se mueve como una anaconda Ta loca que yo se la ponga Ella me dice que soy el Greti Que la pone cachonga Es que yo tengo el menudo Pa' que ella no pase trabajo Contenta me lo pone duro Y yo rapito de los papajos Ella fuma hielo de la boca y la nariz Le sube las notas cuando se fumó la Wii Ella es una mala y loca vea pa' mí Tiene el culo grande y caminando tiene el swing A ella le gusta cuando me la robó Ella fue la que dijo que su marido es un palomo Yo que no rongo Me la robé Me la robé Dice Uh Esa mala Yo la majé Nos fuimos ahí Ay Gracias mi gente Por el apoyo Esto fue la primera sesión 2024 Directamente de Crow Studio Esto se llama De la calle para el micrófono Suscríbete Dale like Comenta El próximo artista que viene A continuación No le vamos a decir quién es Porque queremos que sea sorpresa Un rapero Que no se le queda Trancado a nadie En el micrófono Esto se llama De la calle para el micrófono Ay